Bienvenidos al segundo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. En este bloque queremos entrevistar a Verónica Carniel, la mamá de Abigail, la joven desaparecida que tenía 18 años. Ella desapareció en el 2021, el 16 de abril y hasta ahora no hay ningún dato concreto que permita saber de su paradero. Bueno, las esperanzas son cada vez más bajas. Estamos en comunicación con su mamá, con Verónica Carniel, para que nos cuentes, Verónica, acerca de cuál es la situación actual en relación al caso de Abigail. Hola, buenas tardes. La situación es casi la misma, no hay novedades. Dos años ya, el domingo, y nada, en la misma situación no ha habido nada nuevo, nada relevante, ningún testigo que aporte un dato cierto, digamos. No hay nada todavía, ningún avance en dos años, está la misma, la misma situación, la causa, no hay nada. ¿Y qué se ha hecho desde el gobierno, desde la justicia para avanzar? Y mira, yo hace más de dos semanas tuve una reunión con el fiscal, por pedido mío, a través de mi abogado, le pedí que por favor le pidiera una cita, porque hacía meses, no sé, no te puedo, no me acuerdo la cantidad de meses, pero mira, más de cinco seguro, que no llamaba, no nada. Nos encontramos con él junto con mi abogado y no hay avance, me mostraron forjas y forjas de papeles, investigaciones que han hecho, que siguen investigando, que siguen esto, lo otro, pero no hay nada nuevo, no llegan a nada concreto, nada relevante. Están esperando como un milagro que caiga del cielo, una persona que hable, que haya sido testigo de tal vez lo que le hicieron a mi hija o sepa algo que sea verdad y de aporte de redundancia, todo eso es lo que esperan desde la fiscalía. Y ustedes como familia, ¿qué es lo que están pidiendo? Y bueno, ¿de qué se trata la convocatoria también para el día lunes? Nosotros como familia pedimos que se haga una investigación bien hecha, que se abran distintos caminos y que no quede en la nada, que porque estos tipos manejan mucha plata y hay mucha complicidad de la policía, complicidad de jueces, fiscales, no hablo puntualmente del fiscal de la causa de mi hija, yo elijo confiar en él, pero sabemos que es así, mucha política metida en el narcotráfico y todo, así que esto tiene un trasfondo y bastante pesado. No es solamente por mi hija, no es solamente por mi hija, esto lleva mucho y la verdad, no sé, lo único que le pido es que hagan una investigación y que si son culpables estos tipos, como hay escuchas y mucha gente que testigoó que los toman como que... Como mentira mucho de los mensajes, no es así, nada más que se tapa mucho, porque si cae uno, caen todos, entonces no conviene que caiga ninguno. Entiendo. Bueno, fuerza entonces, Vero, y bueno, esperamos que la gente se convoque ahí el lunes, ¿me dirías, me recordarías la hora y el lugar de la convocatoria? Claro, en realidad el domingo se cumplen lamentablemente dos años que mi hija no está, y bueno, como día domingo es imposible que asista alguien, lo pasamos para el día lunes, el lunes 17, el lunes 17 a las 17 horas en el nuevo vial, la ponen invitando a quien quiera. Ahí perdimos comunicación con Verónica, pero nos estaba comentando que entonces el día lunes, ahí Vero, creo que te recuperamos. Sí, te digo que el día lunes a las 17 en el nuevo vial, invitamos a quien se quiera sumar, a organizaciones, como dijimos, no importa bandera, no importa nada, solamente es que la sociedad sepa que Abigail lleva dos años desaparecida y supuestamente... Ahí se cuesta un poquito de asesinada, hay testigos y gente que oculta la verdad, y apelar a la sociedad, a la gente que en realidad sabe qué pasó, que hable, que nos dé una mano a encontrar a Abigail, que nos apunta un lugar para encontrarla, para seguir buscando, seguir buscando, la voy a seguir buscando siempre hasta que la encuentre, y la lucha va a seguir siempre, siempre por ellas y lamentablemente por las que nos faltan y la que todos los días nos siguen arrebatando, pero bueno, ojalá que esto cambie, pero bueno, la sociedad está muy mala, muy corrompida, qué sé yo, es terrible la situación que estamos viviendo todos los días. Así es, bueno, Vero, te abrazamos desde Giramundo y esperamos que estas personas que tienen que hablar lo hagan, y bueno, también invitar a que si tienen algún dato puedan comunicarse al 911 o a los números que también están circulando en los flyers, y bueno, te abrazamos y esperamos que haga justicia por Abigail. Muchas gracias, muchas gracias por darme el espacio para difundir, y bueno, los esperamos a quien se quiera sumar el lunes a las 17 horas en el nuevo vial para gritar el nombre de Abigail y que se sepa que hace dos años que Abigail no está con su familia. Muchas gracias. Gracias a vos por la comunicación. Estábamos entonces en comunicación por videollamada con Verónica Carniel, la mamá de Abigail, que bueno, nos comentaba acerca de la situación del caso de esta joven desaparecida, y bueno, lamentablemente tenemos que anunciar que hay otra mujer desaparecida, ella es Ivana Molina, de 39 años, quien fue vista por última vez el primero de abril en el barrio Olivares de la capital, pedimos que ante cualquier información se comuniquen por favor al 911, o bien al número que aparece en este momento en la pantalla, para poder dar con su pradero o obtener pistas que ayuden a la familia a encontrarla. Bueno, esto ha sido entonces el bloque número 2 del resumen semanal de noticias. Enseguida volvemos con más informes y bueno, algunos otros anuncios de agenda.